Estamos viendo ya los estudios centrales de la radio, está Luis con todo su equipo, como siempre, rompiéndolo a la mañana. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buen día. Lindo verte en A24 y felicitaciones por el laburo de todos los días a la señal. Bueno, Luis, gracias, muchas gracias. Bueno, qué lío armaste ayer con las declaraciones de Susana Jiménez en animales, generó obviamente muchísima repercusión, y aparte tuviste al personaje del día por lo que había sucedido, ¿no? Que nos sorprendió a todos esta ida, este viaje de Susana a Uruguay, ¿no? Voy a dejar pasar eso de que lío armaste, porque siempre la culpa es mía, es así entre Facundo Pastor y el que suscribe. A ver, a mí pensé que ayer lo de Susana tenía como dos grandes aristas, que las comento y me gustaría escucharte. La primera es la técnica, se puede salir del país, y creo que muchos nos sorprendimos, incluidos los periodistas que hacemos animales, al enterarnos que este cierre de fronteras tenía esta excepción, que te puede admitir la Cancillería salir, y vos tenés que cumplir en el país a donde vas las normas de cuarentena o no, Uruguay sí la tiene, y es más, podría volver alguien, siempre y cuando tenga plata para hacerlo. ¿Por qué no vuelven los repatriados argentinos? Porque no hay vuelos de línea, porque no pueden pagarse el dinero a un taxi aéreo, o sea que las fronteras están cerradas bajo la autorización de la Cancillería. Dicho esto, ¿es legal lo que hizo Susana? La respuesta es sí. Y después viene el otro debate, está bien que lo haga, es oportuno, cómo cae que un señor que está en Villa Azul, que no puede salir de la jurisdicción de su villa, no pueda salir y pueda una persona salir de Uruguay, es esto me parece, ¿no? Mirá, yo me quedo con una parte de algo que vos decías, a ver si lo interpreté bien, que es que muchas veces Susana, que obviamente sabemos que siempre declara, genera provocaciones, pero también interpela, nos interpela a todos, de pensar que hay un montón de gente en la Argentina que es Susana Jiménez y un montón de gente en la Argentina que no es Susana Jiménez y quizás allí en esa foto queda expuesta, queda desnuda, digamos, se desnuda rápidamente el nivel de desigualdad que tiene la Argentina. Y a partir de ahí se genera todo un debate que muchas veces no conduce a nada, pero que sí expone esto que estoy marcando, que es el nivel de desigualdad que tiene este país, que no se ha podido solucionar, que ha sido una deuda a la democracia, que de la vuelta a la democracia para acá no se ha podido, y obviamente no estoy hablando mal de la democracia, todo lo contrario, pero que no han podido encontrarle distintos signos políticos a la vuelta para que este país, ¿sí? Que alguna vez fue menos desigual, sea obviamente menos desigual, ¿no? Mirá, a mí me pensé que yo, y anoche yo decía un poco este argumento con la nota en caliente, haciendo varias aclaraciones. A ver, ¿la quiero a Susana Jiménez? Sí, mucho, la admiro. Me parece un artista fenomenal, me parece que es una magia en la televisión, Susana Jiménez. Dicho esto, ¿puedo analizar algunas cuestiones? Y ahí me quedan dos opciones. O me quedo con que Susana dice que Argentina es Venezuela, y comparto o no comparto, y la critico, yo no lo comparto, cuando habla de los presos, cuando habla de la seguridad o no, y creo que Susana es la responsable de todo esto, y hago incluso lo que yo creo muchos están haciendo, una descarga de frustración sobre Susana Jiménez, creciendo que ella es la culpable de todo esto, o me pongo a pensar si en realidad lo que hace Susana no es evidenciar la enorme desigualdad que tiene este país. Mira, Susana nunca gobernó, no quiere ser gobernada, porque si yo estuviera frente a una candidata diputada que me dice, la Argentina es Venezuela, yo tengo la obligación de contradecirla. Es una estrella de la televisión que puede decir lo que se le canta, absolutamente. Cuando Susana Jiménez opina, no opina como alguien que aspira a gobernar. O, en cambio de enojarme con Susana, digo, che, ¿quién gobernó para poner un límite? Del 83 a esta parte de la provincia de Buenos Aires que tiene 3.000 villas como Villa Azul. ¿Quién gobernó en la Argentina en estos últimos años para que tengamos el 50% de la pobreza? ¿Gobernó Susana? Si vos decís, mira, ¿gobernó Susana? Y bueno, entonces le tengo que hacer un montón de achaques. Ahora, si a mí me deja saciado de enojo tomármelas con Susana en cambio de tomármelas con los funcionarios, bueno, es un problema, yo no lo comparto a eso. Creo, insisto, que Susana muestra una enorme desigualdad en nuestro país de la que no es responsable. Sí, coincido Luis y creo que cuando vos te preguntás ¿quién gobernó? Digo, salvando la tragedia, digamos, política, personal que generó en este país la dictadura y económica, lógicamente, y empezás a ver de la vuelta de la democracia para acá no hubo signo político que haya podido encontrar una manera de gobernar digamos, más inclusiva donde justamente la foto final de cada gobierno no sea la que vemos. ¿Sí? Pienso, obviamente, en los distintos periodos peronistas que tuvieron en la provincia de Buenos Aires, pienso también en lo que pasó con Mario Eugenio Vidal, ¿sí? Que es el periodo anterior. Quiere decir que la política, digo, agarrársela con Susana Jiménez es lo más fácil del mundo. Es lo más cómodo. Es lo más cómodo del mundo. Es lo más cómodo. Incluso, deja, como yo te decía, alguna cosa saciada de cierta, cierta, no quiero decir la palabra envidia, pero cierta cosa de que ella pudo y otra no pudo. Yo tomo un argumento que ayer Romina Mangel decía en el programa que es, es oportuno que alguien que tiene la suerte de ser un ejemplo para muchos, porque digo, muchos de los televidentes y de los oyentes y de los espectadores de Susana están en situación de angustia. creo no equivocarme si pienso que Villa Azul que es el lugar debe tener en Susana una referente porque la quieren. Entonces digo, es oportuno, bueno, es un análisis de oportunidad que la verdad es interesante hacer. Ahora, creer que Susana está haciendo algo que va a perjudicar al país y genera más exclusión y me parece que es errarle el bizcachazo. Qué moderno se parece errarle el bizcachazo. Estás muy moderno, Luis. Estás muy moderno. En 1962 se dijo esto. Estás muy moderno. Están los dos muy modernos. Está la Mangel por ahí también la salud. Le mando un beso. Sí, está ahí. Sí, cómo estás, Paco. Bueno, un beso grande. Romina también. Por supuesto que en las últimas horas también hubo otro, digamos, título, una noticia, un anticipo que generamos aquí en A24, que se dio en A24.com, que tiene que ver con el espionaje ilegal, que por ahí se relaciona incluso con lo que estábamos hablando, ¿no? El nivel de deterioro institucional que se exponen a lo largo de todos los gobiernos cuando vemos cómo los gobiernos utilizan su servicio de inteligencia para espiar opositores, periodistas, intelectuales. ¿Qué mirada tenés, Luis, Romina, de esto? A ver, ¿hay alguna duda que el espionaje en la República Argentina se utilizó para meterse en las sábanas de los opositores o de los que pensaban distinto? No, no hay duda. Te digo, bienvenidos al sótano de... Las cloacas. Como dijo el presidente de la Nación, yo debo decirte que le doy verosimilitud a la denuncia que planteó Cristina Camaño. Como le doy verosimilitud al relato de quien es hoy uno de los funcionarios más, el funcionario más importante del país que contaba cuando Néstor Kirchner se solazaba escuchando los cassettes que Jaime Stiuso le llevaba, cassettes, porque era en época de cassettes, Jaime Stiuso le llevaba a la quinta y escuchaba a sus opositores y sigo para atrás y sigo para atrás. O sea, sabemos cómo funcionan. Bueno, si seguís para atrás terminás en Raúl Guglielminetti operando la inteligencia argentina que venía obviamente de la época de la dictadura muy cerca de Alfonsín. Por ahí me fui muy para atrás pero expone evidentemente que cada gestión, cada gobierno ha utilizado de una manera muy particular a los espías. Esta es la realidad. también no se puede dejar de decir sin perjuicio que haya que investigarlo. Justo ahora apareció esta computadora rumbada en el quinto piso de allí de la CID, de la AFI, la que eso como cuerno se llama ya a esta altura del partido. Justo ahora apareció. Viste que hay discusiones que vos decís che, justo ahora van a aparecer en este momento. Hoy hablamos nosotros acá en la radio con Sabina Frédéric que no es muy afecta a los medios de comunicación, la Ministra de Seguridad de la Nación y que me pareció interesantísimo hablar con ella porque primero dijo hay angustia y hay miedo. Esa es antropóloga te recuerdo de origen. Para que nadie se angustie cuando alguien dice la palabra angustia, para que nadie se sienta al dueño del angustiómetro. Yo ya lo plantee y sé que es bastante irritante para algún sector del gobierno. A mí me sorprendió que el presidente que venía con un discurso moderado de inclusión y demás el sábado se enojara con los que planteamos que hay un sector angustiado no solo por el coronavirus sino porque se está fundiendo porque no puede salir porque tiene a sus padres lejos. Dicho esto después habrá que hacer lo que hay que hacer de acuerdo a la epidemiología pero que hay angustia nadie tiene nadie tiene ni siquiera el presidente que es el funcionario más importante del país que está votado legítimamente y que en el ejercicio ganó legitimidad nadie tiene el derecho de indicarme por qué me angustio o por qué no me angustio porque eso sí me parece un peligroso modo de creer que tenés no solo la potestad el monopolio del poder sino el monopolio del sentir ajeno. Está claro Luis, Romy a todo el equipo un beso grande a nuestra querida Radio La Red nos reencontramos pronto y obviamente te vemos en animales a la noche te felicito por lo que están haciendo que es muy bueno a la mañana y a la noche y por lo que hacés los sábados a la mañana aquí en Radio La Red y la barba te queda horrible con onda bajo onda te quiero decir estaba pensando estaba pensando que si los espías nos pincharon el teléfono a vos y a mí se van a encontrar conversaciones muy disparatadas si las llegasen a publicar el responsable de ese intercambio es Novaresi y no soy yo lo quiero quebrar esas conversaciones estaríamos fritas bueno un beso también para Flor Donovan y toda la gente acá está Flor acá está todo el equipo que te saludan Luis y saludan a todo tu equipo también esto me dio esto garpó que seguimos hablando si si Cata de Lía grita que te banca con lo que dijiste de mi barba no se metan con mi barba por favor tiene tres pelos mi barba que te digo para mí te queda bien gracias Flor gracias Luis tiene razón cuando seas grande Facu vas a tener una remera como la que yo tengo a propósito del tema de la barba si el día me dijiste que me vas a mandar una remera no me la mandaste pero no importa tenés razón tenés razón gracias un beso grande a todos bueno